Bueno, ¿cómo se puede pensar en eso? Proyectivos, Sienta, Rosa, Alúa, de 60 años de edad, con un recuento, 11.948.426, de profesión empleada, activo cero, en la calle 721, número 320, de García. Y José Martín, mucho recuento, de 49 años de edad, con un recuento, 120.648.726, de profesión portero y de torpe, en la calle Stein, 165.526. Bueno, ¿ya sentí o no se va a pasar? Sí. ¿Está también a nadie para encontrar el patrimonio? Sí. ¿Está un post-dicante? Sí, sí. Sí, sí. Había los dos presentes y ya me tomaron. Vamos a lo lleno de los presentes, ¿sí? Sí. El acto de autorizar, que es el mandato de la ley, es el que está presentado. O sea, el trabajo de la gente, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el compañero, pero también para el Estado, que es la familia, la base de la sociedad, ¿no es cierto? En los tiempos, los autores, creo que es muy importante hablar del Estado, de la familia, de la sociedad. Había cuenta que se los miles, de las administraciones, las propias, las excepciones. Acámos un momento de que, directamente, a veces salimos un poquito asombrado con una cosa que va a pasar, y, bueno, el fortalecimiento de la unión primaria, que es la familia, es más que importante en ese sentido. Y, bueno, un asesorio, una economía asombrada, solamente el resto de la construcción social, se da desde ese mismo momento, ¿sí? Y allí hay importancia para la tomar o continuar, ¿no es cierto? Los distintos usos, valores, oportunidades que nos permitan desarrollarnos dentro de esa sociedad de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Esto es todo en el marco de una sociedad que va cambiando, que va evolucionando, a lo largo del tiempo, bueno, creo que, bueno, sabe que Argentina y España estamos haciendo eso, y lo importante allí es lo que cada uno de nosotros vamos a aportar, ¿no es cierto? Por eso le decía hoy, es importante para el Estado, porque todos los que es una Argentina somos parte del Estado, y por lo tanto tenemos nuestra, bien entendida, nuestra responsabilidad frente a los cambios sociales, ¿no es cierto? No siempre es un tema de otros, no siempre es un tema de otros, no siempre es culpa, ya lo que estamos muy acostumbrados a ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, es que siempre la solución está en el otro o en el fuera, en realidad cada uno de nosotros, en el rol que ocupamos en la sociedad, siempre tenemos esa, eso lo siria, ¿no es cierto? De ir aportando a conocer un instrumento, este granito de arena, en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Esto es lo que decía hoy, en un marco de una sociedad que va cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, y quizás, entre otras características que vamos a tratar, está inmediatez frente a todos, ¿no es cierto? El tener todo rápido, el tener todo ya, creo que a medida que va pasando el tiempo, como estamos ansiosos por la vida, y bueno, cualquier oro de la vida, ¿no es cierto? Porque los dos son los que más son, los que más son años, y los que más son años, y los que más son años, y los que más son años, la gente va a lo viajar, y en todos momentos es cuando estamos sobrados, porque a veces es importante quizás la reflexión temprana, ese sentido para poder aprovechar, ¿no es cierto? los distintos momentos que nos ofrece la gente, disfrutando de cada una noche, ¿no es cierto? para decirlo de una manera bien sencilla, y estar hasta coloquial, ¿no es cierto? Es un camino de ir, ¿no es cierto? Todo lo que hago, todo en ese momento, y no nosotros, la necesidad de volver el tiempo a la gente, bueno, es importante para poder, ¿no es cierto? aprovechar esos momentos que estamos viviendo en la realidad, ¿sí? Bien, de lo que estamos hablando está en el marco del artículo 231, del estudio civil y concierto argentino, que textualmente los esposos se componen en el desarrollar un proyecto de vida, que va a estar basado en la cooperación, la confidencia, y el deber moral y el deber, ¿sí? A partir del cambio del estudio, sí, preferimos a esas simples palabras, siempre son por menos imposantes, sino porque son fáciles, que van bien, son bonitas, lo importante es poder ponerlas en acción a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? a saber si quedamos en los colares, sino que eso podemos traducirlo en los hechos topianos, ¿no es cierto? Lo que vamos haciendo en el día a día, de las versiones simples y sencillas que las vamos a poner, siempre, en el sentido de poder aportar, ¿no es cierto?, a los beneficios, obviamente, del marco y del computador, pero así a las personas que nos podían, que nos acompañen, a ayudarnos, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente, podemos sumar distintos usos, valores, como hablamos hoy, y esto también, por lo menos, para resaltar, ¿no es cierto?, el respeto que la tarea. Si no tengo respeto y tolerancia por lo que siente el otro, por lo que pienso el otro, por lo que hace el otro, es bien significar la tarea de cualquier relación entre el personal que va en el centro del matrimonio, más que importante, ¿no es cierto? Y, por último, quiero intentarse asistencia a uno, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es la lectura, para dejar el matrimonio a ustedes, cualquier diferencia que la hacen salen, lo va a solucionar mejor, ¿sí? ¿Se escucha por ahí también? Sí. ¿Aparte de la voz, de la voz, de la voz? Eh... Bien, dijimos acá, nos vamos a hablar y tal. Ante haciendo dos tomos primeros, creo, cuando yo era un gran programa, los 20 días del 20 de abril del año 2018, ante mí, nos han sido los dos carteles de pegados, como merecen un señor, Fabián Ignacio Grillo, de la ciudad argentina, han sido el 7 de abril de 1969, una comunidad federal, de 49 años de edad, nuestro documento, 20.620.976, de profesión, profesiones públicas, ¿sí? ¿Sí? Eh... La comunidad de la calle de la pérdida, y con el 7 de abril de 1994, el estado sin soltero, hijo de Antonio Jorge Grillo, de la ciudad argentina, su mamá, Elba, Nori y Frank, también de la ciudad argentina. Y la señorita, Laura Beatriz, de la ciudad argentina, nacía el 3 de agosto de 1969, en la NUS, lejos de 8 años de edad, nuestro documento, 20.960.000 de 2323, de profesión abogada, de la ciudad de la calle, esa gente del 1.719, de la ciudad de la ciudad argentina, y de la ciudad de la ciudad argentina, Isabel, Julio, Gritman, nuestro documento, 7.789.063, en la ciudad argentina, y su mamá, María Rosa, Gran, Azul, Gran, Azul, Azul, mucho mejor pronunciar, el número de documento, 5.707.632, también de nacionalismo. ¿Están viendo los datos, chicos? ¿Saltos, el tipo de ejercicio, cambio? ¿Alguien te quiere decirte? ¿Está lo que yo? Este es un vestido participativo, el espíritu, ¿no? ¿No? ¿Está lo que pasa? Nada, ¿sabes? ¿Qué hace hablar de esas cosas? ¿Para responder, discutir o la atención? Bueno, Fabián, me ha quedado ella, la pre-esposa, Laura, Beatriz Trisman, su padre esposa, Fabián Ignacio Grillo, abriendo el recierto del sentimiento de los pantalleles, en esencia de los vestidos y demás familiares, y completar todos los requisitos legales, y entonces, en nombre de la ley, también de los aburridos en familia. Un aplauso. Oh, Bobby. ¿Verdad? 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 Ahora empieza las cosas antes, ¿verdad? Bueno, aquí va a ser lindo, es que sí que ve. Laura. Laura. Ahora vamos a ponerlo ahora. De la misma manera que nos va a quedar mirando, si uno piensa, o si uno piensa si es así, nosotros les llamamos a esto, pero esto es la firma tachada, porque la ocupación es tachar datos y la idea es que la casa igual es un poquito más compacta, para que no se tanten datos. La primera manquita Ah, como chiquito Si, y acá Por las razones que no necesitáis en un dato Aquí está el mismo Si, aquí está el mismo Si, aquí está el mismo Y aquí está el mismo Y aquí está el mismo Debajo de la firma de él La firma de vuelta La firma de esa firma de vuelta Y aquí está el mismo Y aquí está el mismo La firma de vuelta 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 Si, es donde te quedes Ok Debajo de vuelta Un poquito Ya tenemos ahí un último lugar Ahí, más o menos No se vea bien el último Ok Gracias 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 te arreglo todo lo que digo, porque si te van a quedar los feos que estés ahí era rojo, era rojo el padre era rojo yo entré acá hace mucho, más 20 años era amarilla, después pasó por blanca después pasó por un color muy feo después hubo una vida que te pasó a ser desarmada pasamos por todas las cosas ahora, ¿a vos te tocaba la versión? azul y el beso falta el beso muy bien ahora sí así concluye entonces el viaje de ida de Fabián y Laura señor Laura gracias